Ahí va, despacito Nos vamos acomodando Pasa... Estoy durmiendo Sí, pasa la empanada por mi tráquea Llegando a mi estómago Donde mis inst... Intestinos? ¡Ay no se va a hablar! ¿Perdón? Luz, ayúdame No puedo Intestino ¿Delgado o grueso? Esperemos que tenga de lo... Traté... Sí, no me escup... Primero Sacame la música con toque Primero dale en serio Dame la servilleta Me acaba de escupir Terrible Si no sabés Hablar y comer a la vez Que es una cualidad Que muy pocos tienen Si vos me estás pegando No se puede No te estoy pegando En serio Ni uno menos Basta, che Esto es poco serio El programa anterior Y ahora empezó muy bien Tenés todo chorreado Eso es un asco Ay basta No lo cuentes al aire Queremos agradecer como siempre A la cadena de empanadas Que nunca vamos a nombrar Hasta que nos regalen las empanadas Estamos comiendo rico No entiendo por qué le estamos pidiendo Una cadena de empanadas Cuando en realidad Podríamos... No es empanada No, tendríamos que pedirle a alguien Que nos ayudemos Así tipo más under ¿Entendés? No te parece No, no te parece Bueno, está bien, no importa Ahí se va Se retira Nani Muchas gracias por tus servicios Va a recibir a nuestro invitado Seguramente 22 4 minutos en la City Porteña 16 grados 7 Calor, eh Fuera de jodas No pensé que hacía tanto calor Mientras vos estás a pleno... Te voy a regolear a la mierda No puedo, no puedo ¿Estás chongueando? Eh... Manda un beso Fuera de jodas ¿Estás chongueando? No ¿Por qué te reíces ahora? ¿Para qué problema tenés vos? Que el chongueo lo podés hacer Fuera del horario laboral ¿Vos chongueás? Voy a ir No, durante no Sí, sí Que me quiera levantar A las que vienen al programa Y bueno, es lo mismo Porque lo estoy haciendo Durante la emisión del programa Y la gente no se da cuenta En cambio vos Tu vacío emocional Gran tema De gran banda Que le mandamos saluditos Porque los queremos mucho Queremos muchos a Malbón En serio Eh... No da Que estés chongueando Porque hay un vacío Radiofónico No te pongo celoso Papi, no te preocupes No, no me pongo celoso Porque ya te tuve Y ya está O sea, ya te probé Y ya está Y ya está Y me quise matar Y me quise matar No puedo seguir Tera porque no escucho nada Hoy Eh... Quiero por un lado Felicitarlas por el programa pasado Que estuvieron acá solitas Gran programa La primera hora estuvo muy buena La segunda está Te quedaste dormido Me quedé dormido No, realmente estaba muy cansado Amamos esos aplausos Juaco, gracias Hoy sí los trajo Estuve... El programa anterior también Estuve con mucho No llegué a escuchar la banda Como para saber si... ¿Qué onda vino? Me quedé dormido ¿Te quedaste dormido? Hoy está complicado Vicky la primereó Mandó un mensaje Hoy temprano Me siento mal No voy Yo no iba a venir Pero bueno, no importa Ya está Estoy acá y la estoy pasando re bien La semana pasada Sí, encima La semana pasada Vinieron dos superbandas O sea, que estuvieron las dos En el piso en el mismo momento ¿Superratones? No, las chicas superpoderosas No Vinieron las... Los chicos de las difuntas Correas Y vino como de tener todo Estuvo muy bueno Porque estuvieron... Fue la primera vez Y eso, vos no fuiste partícipe De este gran momento Para Difusión Parlante Estuvieron las dos bandas Sentadas acá En el mismo momento Gran fiesta, gran Excelente la pasamos Nos divertimos mucho Fue una gran entrevista Ah, bueno, bueno No, no la hice yo La hicimos con Vicky A la cual le mando saludos Y le digo que la extraño mucho Mucho, mucho Porque hoy no vino Y está enferma otra vez Sí, esa chica no está muy bien Pero ¿nos estará escuchando? Esa es la pregunta Que siempre nos hacemos En Difusión Parlante ¿Qué vos te haces? No, no, no Porque yo controlo A mi personal Ah, sí Otro dato personal Que Nani se está demorando mucho Sí, Nani Se la secuestraron ¿Dónde está Nani? Vamos a buscar V corta V corta Yo escribí La gente con B larga Por eso nunca te atiende Ahí llamamos al aire Que tenía que ver, ¿no? Estoy llamando a Vicky ¿A Vicky o a la mamá de Vicky? A las dos la llamé Bajamos un poco ¿Puedes decir que te va a atender? ¿Estás llamando? Estás llamando En el aire Exclusivo De Difusión Parlante No me estaría atendiendo Vicky pero a Lowell Sí, en algún momento iba a pasar Me está clavando un visto terrible Ya estás acostumbrado No pasa nada Una vez más Ya está ¡Oh! ¡Durísimo! Eso fue muy duro Yo creo que es una declaración Tendría que estar escuchando, ¿no? Debería estar escuchando Último Last Shot Último Intento Yo para mí no nos está escuchando El hecho debe estar escuchando No, te lo cortó de una Te lo apagó Ah, muy bien Vamos a ir luego al Departamento de Legales y Recursos Humanos Porque la continuidad de la señorita Victoria Belolauec En Difusión Parlante ¿Qué tal es el malo acá? No, no me hago el malo Si Vicky no está nos vamos todos acá Ah, ¿en serio? Claro ¡Carajo! No vengas más Vicky Te mandamos un beso grande No, no, te vamos Hacemos al revés Si Vicky se va Te vas vos Si te vas Si te vas No Bueno, no voy a cantar hoy Porque no está programado Queremos agradecer a todos los que están del otro lado Que siempre nos hacen el aguante Mientras entra Nani Hace su entrada ¿Qué pasa, Nani? Vino sola, Nani Tenías que venir con alguien Vino sola No Ahí va, muy bien Empiezan acá los invitados Ahora sí Ahora sí Ya nos está preocupando Pobre Nani Que siempre va a ir nuestra portera Nuestra portera oficial Tengo una anécdota para contar ¿Una qué tenés? Una anécdota Ah Hoy estoy terrible, ¿no? Sí, hoy estamos los dos con problemitas Hoy estoy muy mal Hoy estoy No estoy bien Vos sabés Porque se me va Se me va No creo, me estoy escuchando Pero se me va dos meses Yo creo que nos está escuchando ¿Vos decís que nos escucha? Sí, yo digo que sí Yo, es más Creo que es fan nuestra Igualmente quiero que sepa Esa persona Esa mujer Sí Que yo siento algo por ella Realmente yo siento algo por ella Y se lo dije Y me fue muy sincera Y está bien, ¿qué más querés? Estoy con alguien Está muy bien Pero bueno, está mal Querer acercarse a alguien que tiene pareja Sí, está muy mal Yo no puedo creer que estés haciendo esto al aire Por favor Hoy Le pedimos a nuestro invitado Obviamente Que tome asiento Que tome asiento Primero vamos a acomodarnos Sí ¿No? Vamos a escuchar Quiero felicitar a los chicos de Aviadores Que estuvimos ahí en el concurso del Vive Rock Latino En el Hard Rock Café Estuvimos ahí participando Y increíblemente nunca ganamos nada La verdad Pero queremos agradecer ¿Por qué ganamos? ¿Usted es parte de la banda? Obvio, soy el manager El manager Quiero agradecer a toda la gente del Hard Rock Café A Jerónimo A Gerard A todo lo que realmente hacen que las bandas puedan ir a tocar Nos dan de comer Nos tratan como En lugares que nunca antes nos han tratado En lugares Que no voy a nombrar ninguno Pero viste que hay lugares medio pelo Así que te tratan No fue a ninguno Como que vivís en lugares así En antros donde ni siquiera cuidan al artista Bueno, mirá el Hard Rock El ejemplo que da Que cuida a los músicos Que no dan de comer No dan de tomar Y hoy finalmente Estuvimos participando en el Vive Rock Latino Y llegamos a la final De... No me gusta esta canción ¿Puedo cantarla? No vas a cantarla Así que muchas gracias a toda la gente del Hard Rock Que confío en Aviadores El 29 vamos a estar participando en la final de Argentina Como representando a la Argentina Aviadores La verdad ¿Qué? Te querés matar ¿Qué? No, no Estoy muy orgullosa ¿No? No estoy muy orgullosa de los chicos Gracias Estoy muy feliz No de los chicos Gracias, gracias Bueno y escuchamos su primer corte Y ya tenemos video También estamos estrenando ¿Hace cuándo? La semana pasada Estrenamos video nuevo Esto es Estallar de Inverso Quedate Esto es Difusión Parlante Y seguimos a pleno, loco Grale Hoy te mostras mejor Impredecible y hábil Interminable Tu extraña lucidez Descubre dónde lastimar Lastimarte Te vas por tres No lo pensas Vete Vuela a otro lugar Sin pose No hay tiempo Estallas Diet de当os No hay países No hay tiempo Norte Sí Bona Es Sí Te vas, volvés, no lo pensás Mentes, vuelan con lugar Sin pose, no hay tiempo Estás ya No ves que estoy detrás de vos Detrás de mí Todo el mundo se incendió Seems to be a question Tried to fly through the sea He's in the arms I tried to pick himself in this world I need to say To do it in the dark Reveal your eyes Trying to see the light He seems to be flying And tried to not be another man And tried to not be another man May sound strange But someday you can make a change You do go bad The biggest one Just pay some time We'd overthink his mind I need to say To do it in the dark We will rise Trying to see the light We'll be right back in the dark So let's go to the dark We'll be right back in the dark We'll be right back in the dark ¡Gracias por ver! 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 mí el miedo, o sea, miedo a ser feliz, más esa frase que se recontra la brasilera. Es terrible, es terrible igual. Tener miedo a ser feliz, no, a ni en pedo. Abro el abanico, Nani, Luz. Yo quiero saber qué es lo... ¿Dónde buscar la felicidad? Yo levanté la mano, señor. Luz para la difusión parlante. ¿Qué es lo que... ¿A dónde encontrás esa felicidad? ¿Qué es lo que a vos te da mayor placer, mayor felicidad? Y la verdad que yo encuentro haciendo las cosas que hago, siguiendo mi corazón. Es como dije, siempre que estoy siguiendo mi corazón, que escucho lo que dice mi corazón, me siento completamente cómodo, me siento seguro de mí mismo, y ahí me encuentro feliz. Cada vez que trato de ser racional y decir, no, pero eso no tiene sentido. Yo debería hacer esto, porque el libro manda que eso debería ser hecho de esta manera. Y la verdad que yo siempre fui muy rebelde. O sea, desde chiquito fui muy rebelde, así como te dije, los parámetros regulares nunca me sentaron bien. Entonces, yo encuentro felicidad siendo yo mismo, nada más. ¿Alguna vez te sentiste, digamos, perdido? Pero, viste, me voy a decir, te gusta estar perdido. Sí, perdido en el sentido de ser, ¿no? O sea, ser o no ser es la cuestión, para mí no es la cuestión. Porque si existís, no existe, no lo soy. ¿Entendés? O sea, no existe el no ser. O sea, si existís, sos. Uy, boludo, hoy me voy, ¿sabes? Es una revelación. No, sos de leer mucho, o todo esto lo fuiste aprendiendo en la ruta. Porque la verdad, tenés un pensamiento, ¿no? Es como muy, no sé, muy, la verdad que, como que no sos... Esa es la verdad. O sea, no me siento atado a ningún lugar, a ninguna estructura, no me siento... O sea, si estoy acá, es porque tengo ganas de estar. Recién me mudo a Argentina porque tenía ganas de estar acá. Y he vivido en Argentina antes, he vivido en Buenos Aires ocho años en el pasado, viví un año en Córdoba, y después decidí irme a Estados Unidos, viví allá, viví un poquito en Miami, un poquito en West Palm Beach, que queda ahí a una hora al norte de Miami, y un poco en Nueva York también, un poquito en Phoenix, y nada. Y después, o sea, aquí estoy de nuevo, hace como diez días, o algo un poco más. Bueno, vamos a seguir charlando porque la verdad, tenemos mucho para nada. Tengo un montón de preguntas, vamos a hablar de tu carrera, vamos a hablar de tu disco. Acá me noté, cada uno ya, me parece que cada uno va ligando al otro. Sueños de libertad, mística y serie star, como que cada título me está llevando a hacerte una pregunta que va ligada a la otra. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de Derek. ¿Qué tenemos ahí? A ver, o bueno, que lo presente Derek. A ver, subí. A ver, estamos escuchando ahí, estamos escuchando ahí, Running Waves. Bueno, de qué disco es este? Este disco fue, un disco que produje allá en Estados Unidos, una vez que me mudé para allá, después de Batir el Coco, después de todo lo que conocieron acá, que me fui a Estados Unidos, y después que aprendí, finalmente aprendí a hablar inglés y a componer inglés, empecé a componer canciones como esta que están escuchando ahí en el fondo. Muy bien. ¿De qué disco es este? No End, es el nombre de mi banda de rock. Ah, ok. Y el nombre del disco es As Above, So Below. ¿Y quién lo dice? Derek López. Quédate que todavía tenemos mucho, pero mucho más de Difusión Parlante. I like the way, the way she moves Keeps me completely satisfied I close my eyes I feel so good Like running ways Through her lines Sometimes so wild Sometimes so small And you know what? Sometimes it's all crazy Oh, Here I am Driving me in the mountains And what about you Grazing on Making love Here I go, Baby Jumping on the edge With my parachute I felt the blessing Of the globe I've died But was reborn A fly Paragliders Take me home Wild wings Grow from my heart Sometimes so wild Sometimes so And you know what? Sometimes it's all Crazy Oh, Here I am Climbing the mountains In front of all you Crazy Oh, Making love Here I go, Baby Jumping on the edge With my parachute When the fear comes Never run Never run I can hold your hand If you believe in me When the fear comes Never run I can hold your hand If you believe in me When the fear comes When the fear comes Never run Never run I can hold your hand If you believe in me Whatever the fear comes Nothing above me I know what it is So many Oh, You have to have a Happy Ale 이렇게 now I know what you mean There she is I know what you are You have to be De lo que es no pertenecer De lo que es dejarse llevar Y que la cabeza te diga donde tenés que estar Más que la cabeza, el corazón Sí, yo creo que va más por el lado del ser Porque, mira, hay un escritor botanista O sea, ya se murió Pero su nombre es Terence McKenna Y una vez leyendo algunas cosas Él vino con un concepto que me encantó Que era, o sea, que uno no está desnudo Hasta que no saca su cultura de encima Que hay que sacar las camadas de cultura De lo que te enseñó tu mamá, tu papá, tu familia Tu entorno, tu escuela, tu trabajo, tu sociedad Entonces, uno viene amoldado, basado en eso Y es algo que yo siempre lo sentí Siempre lo sentí súper presente Porque a mí me pasó una cosa muy loca Cuando era muy chiquito Que tenía dos años Estaba en Bolivia Yo me perdí de mi familia En un jardín botánico Justamente hablando de botanistas Todo relacionado Y me perdí en ese lugar Y de repente me encontré Que por un segundo me encontraron Un segundo que digo Que justo yo estaba doblando una esquina Y mi tío dobla la esquina Y mi tío dobla la esquina del otro lado de la cuadra Y por ese segundo Cuando doblo la esquina Y yo lo veo Y él me ve O sea Y yo desaparezco Porque doblé la esquina Yo veía Iban los brazos de dos indias bolivianas Y entonces O sea Si nos hubiésemos perdido ahí ¿Qué hubiese pasado? O sea Yo directamente A lo mejor nunca más vería a mi familia Y qué sé yo O sea Entonces siempre me quedo presente De que un segundo en la vida de uno Es muy importante Puede causar un cambio impresionante Y también me causó eso Crecer con ese hecho Medio dramático De alguna manera Al crecer con eso Siempre me pregunté Entonces ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál sería mi cultura hoy? ¿Entendés? ¿Cómo hubiese crecido? ¿Qué pensaría hoy Si hubiese crecido O sea Dentro de una cultura más indígena De la cultura más boliviana De la comunidad boliviana Si bien que Cuando volví a Brasil Con mi familia Nosotros vivíamos en la cultura Dentro de la comunidad boliviana También Los fines de semana Siempre nos íbamos De fiestas Dentro de la comunidad boliviana En Brasil Entonces O sea Yo siempre estuve expuesto A A la subjetividad Vamos a decir así De lo que es una cultura ¿No? Porque después me mudé También aquí a Argentina Que es una cultura Totalmente diferente de Brasil De Bolivia Y después a Estados Unidos Que es totalmente diferente Entonces Te empezar a preguntar O sea Cultura es algo subjetivo No es así Con lo que lloran acá Quizás se ríen del otro lado Y viceversa ¿No? Entonces Está bueno cuestionarse Porque en realidad Cuando empezás a cuestionar Tu entorno Y a vos mismo Empezás a aprender Sobre tu entorno Y sobre vos mismo Cuando hablás De la diversidad ¿Qué pensás de Argentina En sí? La discriminación O la poca tolerancia Que hay entre nosotros mismos Que somos hermanos Y hoy estamos bien Mañana te pateo la cabeza Después nos olvidamos A ver Estás empalpado Con la realidad Tanto argentino Del mundo El otro día No quiero meterme en el tema Pero del chiquito No me quiero meter Pero sabemos No sé si Viste el chiquito Que apareció muerto En la costa de Sí, es de los refugiados Que están huyendo de Siria Están pasando a Europa Y bueno Están llegando ahí En las costas europeas Apareció un chico Un bebé de tres años Que era parte De los que estaban Huyendo refugiados Y bueno Se ahogó en el mar O sea Tiene que ver Con toda una realidad mundial Por ahí que hay De movimientos De fronteras También, ¿no? Con esto Bueno, imagínate O sea El libro que escribiste Se llama Sin fronteras El arte del libre albedrío Y está relacionado Justamente con el concepto De que Para mí O sea La idea de fronteras Ya está equivocada ¿Entendés? Porque Desde el punto de vista De la célula O sea Lo más natural ¿Entendés? De nuestro planeta O de nuestro universo Es La multiplicación O sea Que viene totalmente Relacionado con el amor El amor multiplica ¿Entendés? Y no tiene nada que ver Con la división La división Es algo creado De alguna manera Por Por nuestros sistemas Por nuestras religiones O sea Por una forma de control Entonces Divisiones políticas Divisiones religiosas Divisiones filosóficas Mientras tanto Estamos generando Un mundo lleno De escasez Cuando Lo que más Cuando Cuando tenemos un planeta Que abunda de todo ¿Entendés? O sea Que se multiplica Que constantemente Se está multiplicando O sea Vos cuando tenés un hijo No te dividís No sacaste un brazo Para tener un hijo Te multiplicaste ¿Entendés? Y así Y así Yo creo que el concepto Ese Va de la mano O directamente Tiene como fuente El amor El amor es algo Que multiplica O sea El amor No divide ¿Entendés? O sea Todo el resto De lo social De la manera Que nosotros vivimos Yo creo que está equivocado ¿Entendés? En ese sentido Porque lo natural Es multiplicar Y en lo que tiene que ver Con la música Con lo que vos componés Esas fronteras Evidentemente No tenés tampoco En ese sentido ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Qué ritmos Son los que te gustan más O te salen más naturalmente? Y yo creo que Que me sale Un poco más Naturalmente Los ritmos Que vienen influenciados Un poco por el soul Yo escuché mucho de eso Si bien que nací en el rock Pero me enamoré profundamente Del soul en una época Y el funk Y todo eso Entonces o sea Mi propia manera De tocar la guitarra Bueno listo Pausa Trajo la guitarra Vamos a probar Por favor Ahí está Va a agarrar la guitarra Vamos a Trajiste la viola Por favor Sácatelo en mí Como vos quieras Ahí Derek está Preparando su guitarra Porque ya está Hizo el gesto De tocar Si trajiste la guitarra Vamos a hacerlo Estamos acá con Derek López Hablando un poco de todo Ya está Sonia ahí Tomando mate ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Rico? Muy bien 10 puntos Juaco Ahí está Estamos acá con Derek Afine Afine Tranquilo Comunicate con nosotros Al 39725561 39725561 También nos podés mandar Whatsapp Al 153491 5880 Así que Todas las redes son Esas No tenemos mucho más Tenemos blog Tenemos blog ¿Me escucho en este micrófono? Yo te escucho Estamos escuchando Muy bien Juaco Gracias Tenemos No se ría compañera Tenemos blog Difusión Parlante Punto Wordpress ¿Blog qué? Blog dije Yo escuché ¿Blog qué es? Ustedes no me escuchan Te maltratamos Sí Encima con todo el trabajo Que hago en el blog Me maltratan Sí, perdón Que ese mismo blog Es difusión Parlante Punto Wordpress Punto Com Obviamente ya está subido A Twitter ¿Cómo es? Es arroba Difu Parlante ¿Y el Facebook? Y el Facebook es Difusión Parlante Y también tenemos Un hermoso y sensual Que re apuró YouTube Mirá cómo me corriste Que es Difusión Parlante Todas las redes Acá estamos en el QRadio Estamos conectadísimos Estamos súper conectados Ahí tiene su viola Linda guitarra Va a acomodar Acomode, acomode Ahí está Entre operador Entre saltá No, Nani está adiestrada Mirá, ya puede ser operador Pero qué rapidez de Nani La verdad que No, la verdad Hoy estamos Afiladísimos Bueno, vamos a hacer Un poco de música A ver, ¿con qué ¿Qué no querés regalar? A ver Bueno, ya que estamos Hablando de Del ser Creo que La canción que da Que da nombre Al disco Que sería estar Voy a tocar un pedacito De ella Que empieza más o menos así Vivir ya Baila hasta el amanecer Ser y estar Deslumbrar y sorprender Vivir ya Vivir ya Deja ser y acontecer Sé natural Deslumbrar y sorprender Quiero sumergirme en tu mar Saber a la sal de tu piel Y así divertirse Y así divertirse Y final Bailando al amanecer Bailando al amanecer Bailando al amanecer Bailando al amanecer Un pedacito de ella Para todos aquellos Que te dan ganas de más Todos tus discos ¿Cómo los podemos conseguir? Comentame un poco Y mira Yo creo que Hay algunos discos Que están Está medio difícil De conseguirlos O sea Pero Pero sé que Creo que es Mercado Libre Se encuentran muchos De los discos Pero el nuevo disco Lo podés encontrar En cualquier lugar O sea Ya están las disquerías Lo podés encontrar También ahí En iTunes En Spotify Si querés Y lo escuchás Todo en Cúspide Definitivamente Lo vas a encontrar por ahí Así que Igualmente Toda tu info Está en DerekLopez.com También tu Facebook Claro Ahí encuentran Toda la información En Facebook Siempre se pueden Comunicar ahí Hacerse amigos Y nada Siempre serán Bien recibidos Es realmente Realmente Damos fe de eso Damos fe Lo agregamos en Facebook Y automáticamente Bienvenido Nunca nadie me saludó Con un bienvenido En serio Jamás Claro Me parece natural Dar la bienvenida Para nosotros No estamos acostumbrados A los buenos tratos De hecho Nos quedamos Me acaba de saludar Claro O sea Qué groso O por ahí pienso yo Será el community manager Claro Tendrá alguien Que lo salude Claro Y nos saludaste Y quedamos como Gracias Yo soy como todo el mundo Todo el mundo Tiene el Facebook En el teléfono Tiene la computadora Tiene por todos lados O sea Yo recibo Y naturalmente O sea A veces tardo un poco más Porque estoy haciendo otras cosas Pero naturalmente Yo creo que la bienvenida Es lo que corresponde Y la relación con tu fan Cómo es Porque se ve que es tan directa Tan espontánea Sí, es natural O sea La gente me pregunta algo Yo hablo O sea Cuando puedo Y cuando no puedo No hablo Como cualquier persona Hacemos uno más Y vamos a la tanda Dale El que vos quieras La verdad que A ver, a ver Ahí tiene Mira Ahí Sugerencia desde afuera Ya, ya, ya vamos Ya vamos Déjame tocar uno Otro del disco Tenemos otra noche Sí, sí Ahí va Este se llama Sexy IQ Es su Uh, uh, uh Forma tan sexy Que me deja así Uh, uh Es su Uh, uh, uh Camina sexy Que me deja así Uh, uh Labios y pie Linda mujer La luz En el amanecen Mil noches En Lunas De miel Ah, uh Es una fruta Es una flor Delicadamente Bella Es el mar Y las estrellas Ella es la fruta Más dulce Del árbol Es la flor Del amor Es su Uh, uh, uh Forma tan sexy Que me deja así Uh, uh Es su Uh, uh Mirada tan sexy Que me deja así Uh, uh Nos transporta directamente A la arena Estamos pensando en playa Mar Sí, posta Eh, vos, Derek ¿Te quedás un rato? ¿Lo está pasando bien? Sí, claro Bueno, muy cómodamente Se quiere ir Se quiere escapar No, no, no Ahora que estoy Me aguanten Bueno, seguimos con más ¿Qué tenemos? Porque me pusiste un temazo A ver ¿Querés con este? Bueno, dale, vamos ¿Qué dice el operador? ¿El operador qué dice? No, poneme Vamos a levantar bien arriba Con The Killers ¿Te gusta The Killers? Sí, me gusta ¿Te gusta? Sí, me gusta Bueno, no vamos a poner The Killers Vamos con The Killers Ahí lo tenemos Mr. Brightside Comienza a sonar estos acordes Estás, eh Y ahora es cuando uno pone su voz de locutor Que por algo estudió, ¿no? Bueno, vos hiciste radio también Obviamente Quiero que la tanda La mande acá el señor Derek López A ver, por favor Ok, está el placer De estar bien sintonizado Son casi las 11 de la noche Faltan 15 minutitos nada más Vamos ahí con The Killers Pero antes, la tanda Opina, comenta O simplemente Saluda Facebook EQ Radio Face Twitter Arroba EQ Radio Net Aire Arroba EQ Radio Punto Net EQ Radio Sonido en equilibrio Estás escuchando Tus ideas EQ Radio Contacto 3972 5561 Buen Facebook EQ Radio Face Twitter EQ Radio Net Dale aire a tus ideas EQ Radio Estás escuchando Difusión Parlante En vivo Por EQ Radio Hoy tenemos muchos invitados Tenemos un súper, súper, súper Súper programa Yo estoy rentos y asmada ¿Vos, Nani? Ay, sí, bueno Estoy muy apresiva, ¿viste? Me parece que no tenés Acá el señor radio ¿Qué dijo? Dijo que no está teniendo retorno O no está saliendo tu voz A ver, ahora, hable Hable al público Te retó Derek Ahí está Te retó Derek Está muy bien Eh, ¿qué estamos escuchando? Ay, no tengo ni idea, Mariana Ay, no sé Ramones Ramones Era para que lo diga él ¿Cómo le vas a que es Ramones? ¿Cómo diría Derek? Vamos, de a poquito ¿Hace cuánto que no haces radio? Y ya hace Ya te digo En 1900 Sí, Bolinha No, 1996 ¿Qué onda? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, eso es Los Ramones Más producido por Let's Go Hay una producción de Tony Bon Jovi Que incluso produjo El mismo disco Que escuchamos ahí De No End O sea Mira como todo Tiene que ver con Todo Sí, sí, o sea Para mí Los Ramones Fueron súper fundamentales En mi Creación musical Los Ramones De Clash Es así Hoy uno más En un día con Derek Exacto Bueno, estamos acá Para charlar sobre Este festival Que vamos a estar cubriendo En un par de días Exactamente el 19 de septiembre En el Samsung Studio Vamos a estar transmitiendo En exclusiva Vamos a reproducir Lo que va a pasar Esa noche Con tres bandas Hermosas Y hoy vamos a hablar Con el cantante De una de ellas Tenemos a Maxi Acá en comunicación Cantante de Hey Roble Hola Maxi Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hace Maxi? ¿Todo bien? Bien ¿Puedes ser? ¿Tenés una radio? AM 1230 De fondo ¿Se escucha algo? ¿Se está filtrando? Estoy en un lugar Un poquito complicado Pero me acomodé ahí ¿O está tomando acá la tele? No, ¿la tele no está saliendo? No, no Es Maxi que está Está en la calle Ah, ¿estás en la calle? Sí, sí Muy bien Trato de ponerme En un lugar medio reparado Pero No, no Pero estás Está en la calle Bueno, queremos Promocionar La verdad que es una fecha Muy interesante Que vamos a estar cubriendo Nosotros desde Nuestro humilde lugar Desde Ecuradio Difusión Parlante En el Samsung Studio Hey Roble Del Revés Rock Y Correte Beethoven 19 de septiembre En el Samsung Studio Estamos acá con Derek López ¿Cómo estás, man? ¿Todo bien? Hola, Derek ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien ¿Así que estás preparando ahí Para el festival? Sí, con muchas ganas La verdad que Con mucha expectativa Muy contentos Mucha energía Con ganas De que la gente la pase Bárbaro La verdad que sí Sí, la verdad que Los festivales siempre Siempre fueron Un empujón enorme Para muchas bandas O sea Así se empieza A conocer O sea La gente que va a ver Una banda Que a lo mejor No esperaba Encontrar O que no tenía No tenía ninguna información Sobre esa banda Y te termina sorprendiendo Gratamente Y eso Está buenísimo Los festivales son alucinantes Claro Sí, exacto La idea Un poquito es esa Un poco compartir El escenario Tiene que ver un poco Con esto No solo cruzar un poco La gente Sino Está bueno Cruzarse con otros músicos Tiene Laburar en conjunto Para una fecha Creo que está buenísimo Sí, totalmente Y es lo que vamos a hacer Y la idea también es esto Que gente que por ahí No nos conoce Tenga la oportunidad Bueno, de escuchar Nuestras canciones Y que les pase algo Cuando las escucha Es lo que todo músico busca Totalmente Buenísimo Exacto Sabés dónde vas a tocar ¿No? Tenés idea ¿No? Digamos Yo a Derek Le estuve explicando Porque no conoce el Samsung Pero le dije Mirá que en esas tablas Esas tablas fueron inauguradas Por Gustavo Adrián Cerati Y vos Vas a estar ahí tocando O sea, no quiero meter presión Pero No, pero me encanta Aparte A mí Lo personal A nosotros A los Hay Robles Nos encanta eso Nos encanta esta presión Nos encanta Estar a la altura De esas circunstancias Está buenísimo Estamos Estamos para eso Y a ver, contanos Para una persona Que no conoce la banda Que es la primera vez Que escucha el nombre ¿Cuál sería el estilo Que hacen? O sea, ¿qué Nos podrías dar Voces de referencia Para que nosotros Nos imaginemos? Mirá Es una pregunta Que normalmente sucede ¿Viste? Bueno, no la respondamos Entonces lo queremos saber No la queremos No, no Nosotros nos despojamos Un poquito De la Es medio antipática La respuesta Pero nos despojamos Un poquito De los estilos De la etiqueta De decir Hacemos al estilo Nosotros hacemos canciones Y creemos en las canciones Y las canciones Atraviesan por momentos Lugares Que por ahí Sí pueden estar Tienen empatía Con el rock Tienen empatía Con momentos De reggae De canción De pop Hay Hay varias cosas Dentro de las canciones De rock Es muy variado el show Las canciones son muy variadas Y dentro de las mismas canciones Conviven momentos distintos Yo les recomiendo A quien nos esté escuchando Y a ustedes Y a quien quiera ver O quiera curosear Un poquito Ay, Roble Y bueno Escuchen algunas canciones O que vayan Sanzo desde allá Que sería lo ideal Que vayan Y creo que se van a encontrar Con un show Muy variado No sé si hay En estilo exacto Que nos identifiquen Igualmente Igualmente ahora vamos a estar Escuchando un poco Derek Lo voy a rotular yo Entonces como eclécticos Claro Claro, viste Cuando no entras en ninguno Te metes ahí Es que a veces Es muy difícil Fuera de joda Cuando te preguntan ¿Qué estilo sos? Y no sé Rock Jugueteo con el reggae Jugueteo con esto Y es como que quedas Medio en pelota ¿No? Sí, yo lo entiendo perfectamente Porque a mí me pasa Exactamente lo mismo O sea, hay días Que yo amanezco Con samba en el pie Y tengo que sambar ¿Entendés? Y hay días Que el reggae Me agarró De la cintura Y tengo que mover La cadera De esa manera ¿No? ¿Qué sé yo? Max, sigue A mí me parece también Que nosotros creemos mucho En la canción Y una canción Más allá del estilo Tiene cierta impronta Ahí cuando uno la crea Y con los matices Que uno sonoramente Le va agregando Y todo Que no sé Viste Creo que esta generación De rock también Todos estos últimos años Se han ido como Cruzando y fusionando Un montón de cosas Que está buenísimo Que suceda esto Ojo El que es ortodoxo De un estilo Perfecto Es lo que siente Y está muy bien Pero nosotros Somos como un poquito Más despojados Maxi, ¿cuántos años tenés? Porque hablás como Desde un lugar Con una experiencia Con un trayecto Como que ya pasaste Por varios estilos Ahí me dice Tengo 21 No, perdón ¿Cuántos? No, tengo 36 Ajá Y somos Dentro de lo que es Que somos siete integrantes Todos somos más o menos De la misma generación Y bueno Sí, todos tenemos Cierto recorrido Algunos más Otros menos Pero bueno Todos tenemos un recorrido Cercano a la música Desde hace muchos años ¿Quién lo dice? Es Maxi Cantando de El Roble ¿Recordamos la fecha? Ahí te dejé el machete El 19 Lo haces El 19 de septiembre Ahí en el Samsung El festival Music Live Festival Así que están todos Invitaros para ir A ver las bandas Correte Beethoven Del Revés Rock Y El El Roble La verdad loco Vamos a estar ahí Promocionamos Todo en Facebook Derek acá nos dio una mano Las entradas Están disponibles Contáctense con las bandas Para poder evitar Para tener un descuento También porque Si van por Ticketek O creo que era Tuentrada.com Sí, vamos mejor Con las bandas Vean que Les sale más barato Porque son Y aparte ayudan a la banda Nosotros que estamos De este lado Sabemos cómo es Así que contáctense Con ustedes Su Facebook ¿Cómo es? El Facebook es El Roble E-Y Roble Twitter Y si no Nuestros Facebook personales Bueno en mi caso Maxi El que ves Decirlo Y no escribirlo Y no ver el nombre Es muy difícil Pero con El Roble Que nos encuentran A través de El Roble También tenemos Twitter Arroba El Roble También Así que por redes sociales Nos ponen en contacto Y de alguna manera Combinamos Y acercamos las entradas Eso Lo arreglamos Falta poquito Pero Y la verdad Que venimos muy bien Con la venta de entradas No quedan tantas Así que Quien se interese El lugar es divino Ya lo dijiste vos Sí Hablando de Samsung Que es de estos lugares Que todo músico Quiere tocar ahí Ya estuvimos ahí Cubriendo la primera fecha Así que ya nos vamos a cruzar Maxi Vamos a estar ahí Ya nos vamos Nos vamos a molestar Nos vamos a molestar En Camarines Ya lo saben las chicas De la primera fecha De Ama de Casa Rock Y de la nieta de Godard Y la nieta de Godard También estuvimos ahí En la primera fecha Así que prepárense Que nos vamos a estar ahí Molestando Loco Éxito con la venta de entrada Será hasta el 19 En el Samsung Studio Bueno chicos Les agradezco la difusión Les agradezco la nota Y nos vemos el 19 Ahí Con el roble En la fecha 20-30 Abren las puertas Estén puntuales Porque estos lugares Son muy puntuales Con los horarios De comienzo Muy profesionales Así que Nos vemos ahí Y a disfrutar del catering Unas pizza No sé Riquísimas Maxi Gracias por todo loco Gracias Maxi Chao Maxi Chao 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 loco Bueno Ya saben la pauta Ya está dicha Ya está hecha La invitación 19-830 Samsung Studio Vamos escuchando un poco De el roble Exacto Y seguimos Que ya Ya viene Sonia Acá con nosotros Dale Los noches En mi habitación Qué grande Free sin sentido Es este lugar Donde habita Lo que queda Donde Queda 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 Es este lugar Pues no Uno No Tiene Sí Que todo Es De Med29 Pero Queda Donde Duho Queda 啊 C Es este lugar Donde habita Lo que quiera en vivo Lo que quiera en vivo Esta noche voy a llegar a la almohada Y mañana no recuerdo nada Conozco el camino, pero yo recorrido Antes de decir adiós Que grande río y sin sentido Es el primer lugar donde aplica Lo que quiera en vivo 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 Hoy es el día, con la conducción de Martín Ormín, Aldo Monteros, Jesús Dicagüe, Pomenito, y la producción de Martín Osorio. Hoy es el día, jueves de 20 a 22 horas, por EQ Radio. Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, EQ Radio Face, Twitter, EQ Radio Net. EQ Radio, tu emisora. Ah, te gusta desayunar. Te hace bien. Desayunate este programa. Todos los sábados, de 11 a 13, Guille Laufer, Kacha y Juan Márquez de Long, hacen... Arriba las manos. Una manera de sentir la mañana bien adentro. Por EQ Radio, tu emisora. No te olvides. ¿Querés hacer radio? Envíanos tu proyecto a info arroba, ecuradio.net. Y forma parte de este mundo. EQ Radio, tu emisora. EQ Radio, 2015. Cuando Nadeo Paz y Marisa Cario. Hacen... Desenchufados EQ, los sábados, de 14 a 17 horas, por EQ Radio. Dale aire a tus ideas. Estás escuchando Difusión Parlante, por EQ Radio. GPS Internacional, una síntesis de los principales eventos internacionales en el escenario global. Sábados, de 17 a 18, con la conducción de Roberto Corbanini Bustos. En EQ Radio. Contacto. 3-9-7-2-55-61. Buen Facebook. EQ Radio Face. Twitter. EQ Radio Net. Dale aire a tus ideas. EQ Radio. Algunos tienen dinero. Otros tienen belleza. Y nosotros... Bueno, tenemos un programa. Cámbiale March. Los martes, de 20 a 22 horas, en EQ Radio. Rodri Busco, Lule y Julián, son, 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 son. La buena, el malo y el feo. La buena, el malo y el feo. Cada viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Por EQ Radio. Por EQ Radio. No te olvides. Contactanos al 39-72-55-61. Buen Facebook. La buena, el malo y el malo y el malo y el malo. Que entendía tu mirada. Sé que me equivoqué. Porque la verdad guardaba. Porque la verdad guardaba. Calma, mi alma. Calma, mi alma. Calma, mi alma. Si tan solo pudiera 11, 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires 15 grados la temperatura, lo último que llegué a ver No creo que haya bajado o subido un grado más La verdad una linda velada musical Acá compartiendo Luz, Derek Se sumó una voz muy angelical La verdad nos bajaste muchos cambios Tenés una voz muy dulce Que nos suena a chamuyo Pero la verdad tenés una voz muy encantadora Han venido varias artistas Con este tono de voz que a mí ya me dejan Claro que ya estamos, ya estamos por ir a dormir Sonia Yamak ¿Cómo va? Mucho gusto A mí también me bajó No, no viste, pero está buenísimo Creo que es el tema más lento Y el más pop que tengo en los dos discos ¿Y cómo lo escuchás hoy? Porque te quedaste, como dijiste, del primer tema Con piano Me encanta, es un tema que me encanta mucho Lo que pasa es que yo tengo bastante versatilidad Ni en género Pero bueno, obviamente Yo tengo una profunda raíz en el rock Y bueno, decidí mantenerla En el primer disco no fue tan así Tenía mucho de pop Y country Y rock Y finalmente en este disco Decidí poner casi todas las fichas En rock más alternativo Más pop, punk, otro estilo Pero me permito llegar a estos lugares también Donde puedo también expresar otra parte de mí Que existe Hoy Derek dijo la palabra ecléptico ¿No? Podría decirse que sos una artista Que no estás encajada No te puedo decir ¿Sos rock? No ¿Sos pop? No Sí, hoy no tiene mucho sentido A menos que estés muy establecido Pero en general está bueno mostrar un lado diferente de uno Me contaste fuera del aire Que tanto Derek como Sonia Están a full haciendo presentación de sus temas De sus discos nuevos Y la verdad quiero salir de ese lugar Y te pregunto Contame ¿Qué comiste hoy? ¿Comiste? Hoy comí una tarta La profundez a esta hora Mis zapallitos Y después destruí toda la belleza Y fui a comer comida rápida Cosa que no me gusta hacerlo Pero esto de ir en una radio a otra Me obligó a no poder sentarme a comer tranquila a otro lado Pero está bien, no pasa nada Es parte de la locura ¿Es parte del rol o del juego que decidieron jugar? Les pregunto a los dos, ¿no? Siendo músico de la parte de la prensa La parte de salir a difundir su música Porque hay muchos artistas por ahí, viste, que no les gusta, ¿no? Y van por otro lado ¿Ustedes reniegan de eso? No, no Si no, ¿para qué lo haces, no? Después si no lo tenés más, lo extrañas No, no Un mal necesario No, ahí es como Yo trabajé mucho en producción Claro Y la verdad que Producción de fechas De recitales y todo eso Y la verdad que es una adrenalina del mango Pero mal, viste Son shows muy grandes Y después, bueno, nada Te acostumbras Es un ritmo que te gusta, viste Que te gusta la agilidad Así que no, me encanta Sí, aparte de ir conociendo a nueva gente Claro Ir a otras radios O sea, ahí que te pregunten cosas Que a lo mejor te saca Cosas que ya ni Ya las daba por sentada O como que te mueve un poquito O revolca un poco Las, como se llaman Las cosas de las sombras Está bueno Creo que es la primera vez que me preguntan ¿Qué comí hoy? Hay empanada Sí, no, ya comí Vegetariano Porque acá el señor le dice Che, hay empanada de esto Tiene que ser vegetariano Ay, bueno, qué bueno Viste, yo trato de que sea vegetariano Pero cada tanto se me cruza Cada E, acá la M Claro La comida rápida Otra Hoy le salió también la palabra trotamundo Como es Derek Vos, digo, Suecia, Gales, Inglaterra, Nueva York ¿Qué país me está faltando? No, no, te están faltando Está Dinamarca Hay varios, hubo No me acuerdo ahora España Inglaterra También estuve Ahora no me acuerdo Pero tengo un prontuario Saca el pasaporte Lo que pasa es que Hay un momento Por ejemplo, vos hablabas de la prensa Y hay un momento para hacer prensa como loco Y hay un momento que es necesario para crear Y que necesitas frenar un poco en ese momento Porque si no, no tenés contacto con tu, digamos Viste, por lo menos en mi caso Para poder crear necesito tener un momento de contacto Mucho más interno que externo Entonces, si estuviera todo el tiempo haciendo prensa Y corriendo de aquí para allá No tendría tiempo para realmente sentarme a crear Porque lleva un tiempo de sentirse Nada, de ver cómo te sentís Pero, por eso hay un tiempo para hacer esta locura Hay un tiempo para tocar mucho Hay un tiempo para crear Cuando pasa mucho tiempo que no tengo Cuando pasan periodos largos donde no puedo escribir Me empieza a molestar Pero, bueno, por eso Yo dije, bueno, el año que viene ya me voy a dedicar a escribir A terminar de escribir todas las canciones Y soñar con otro disco Pero... ¿Te imponés la idea de, bueno, me tengo que poner a sentarme? A escribir? A veces sí, a veces no ¿Te auto obligás a que eso surja? A ver si cuando te obligás y no tenés ganas, no lo sé Pero hay momentos que digo Bueno, sí, la verdad que tengo que ponerme Está bueno Es como ir, no sé Voy a correr al parque Toda la mañana lo digo Y termino No te auto obligás No, siempre lo hacés Pero viste que te decís Bueno, lo tengo que sentarme a hacer Te juro Hoy empecé la dieta Bueno, sí No fuera joda Bueno, lo estaríamos creciendo No, no, en serio Todos los días me digo lo mismo De almuerzo, un yogur Ser, voy a decir la marca Y una barrita de cereal Y ahora me estoy cagando de hambre Y sí Es muy feo esa sensación Y me bajé dos de tus De las panadas de choclo que mi vida como Claro Pero bueno Pero sí, hay un momento para cada cosa Obligarse pasa esto Hay un momento para cada cosa Y hay veces que te tenés que imponer un poquito Un poquito de orden Pero bueno Para componer también lo necesitas Decir, bueno Me tengo que sentar a ver un poquito O abrir viejos archivos Y entrar en contacto con eso Así que no Nada Yo lo disfruto Me gusta mucho Trajiste una viola increíble Usted es músico ¿Sabes? Una Taylor Siempre la voy a nombrar Porque quiero que Taylor me regale un día una Con la que tiene corte Claro, pobre Está bien Son hermosas estas violas La que tiene corte Yo me compré sin corte Porque era más barato, obviamente Sí Después de la Baby Taylor Me alcanzó para esto Sí, sí Yo prefiero esta Sí, pero Qué linda La podés dejar como donación Al museo de No, no Un día cuando pueda comprarme tres Te dejo Y vos ves esos músicos Voy a entrar en un tema Que las parten Las hacen pelota Bueno, están esponsoreados Sí, obvio Pero sí Fuck Bueno, viniste con una gran viola Aparte ya no va mal A romper la viola Ya pasó en los 70 Sí, pero algunos lo siguen haciendo con una bronca Nosotros nos da bronca Sí, porque no podemos tenerla Sonia, la verdad viniste con una linda viola Te queremos escuchar Vamos afirando un poco A ver Está perfecto Está todo en las condiciones ¿Con qué no vas a deleitar? A ver, comentame un poco Mira, justamente ahí tenés el video de Fantasía Que lo subiste ahí Voy a tocar el tema ese Que se llama Fantasía Y va así Quiero estar con vos Quiero sentir con vos Con vos Yo quiero vivir Sentir Volver a estar con vos Con vos Yo quiero bailar con vos Mi amor en una noche de estrellas Y quiero volar con vos Mi amor sobre la alfombra más bella Un, dos, tres, va Sin querer te fui queriendo más Cuerpo y alma piden mucho más Vos sabes que juntos podemos estar Hasta el final del tiempo Tiempo atrás Pensé Que no te iba a encontrar Y nadie en mí más Podría ser que esté Mejor Y como un imán Fuiste y me cometí en tu presa Y no puedo escapar Tu amor como si fuera una celda Un, dos, tres, va Sin querer te fui queriendo más Cuerpo y alma piden mucho más Cuerpo y alma piden mucho más Vos sabes que juntos podemos estar Hasta el final del tiempo Muy bueno Muy bueno Con la batería improvisada acá de Vérez Sí, qué lujo La percusión de Vérez Imposible no quedarse quieto Está buenísimo, está buenísimo A los músicos Ven a otro músico Es como Sí, odio Es un gusto Hagamos una fecha Ayer vengo de armar una fecha Con otra Con All You Can It También de Gastón González Que es Los pericos Que tiene una banda de cover Muy linda Que hacen cover de música De dibujitos animados No, buenísimo Pará, pará Pará, pará Queremos saber esto ¿Cómo se llama la banda? All You Can It All You Can It Sí, sí, como está Sí, pero no está en inglés Está así como la escuchás All You Can It La fonética Lo estamos buscando ya Vamos chicos Producción en vivo Ahí ya, ahora lo llamo Gastón Che, Gastón te conseguí otra No, 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 lo queremos Lo queremos Lo queremos en vivo Hacen cover de dibujitos animados Genialidad Creo que te amé con el dato Que me acabas de decir No, yo me encantan todas esas cosas Yo armé una banda de cover también De punk, pero electroacústica Son temas de... Y nada, es que salió de... Es un proyecto que se salió De dentro de mi propio proyecto solista O sea, empecé a... A ver, lo tenés ponés No magues Si lo vas a tirar, tiralo todo All You Can It Es que si yo vas a saber De qué será Hasta que le agarremos la mano No, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Bocasín No sé dónde es Bocasín No sé, pero compré el video Estoy viendo el video ¿Estás viendo el video? Estoy viendo el video Nani, ¿lo podemos subir ahora? Vamos a subir La canción también de He-Man Tocando las tortuganillas ¿Puedo buscar de He-Man? O el de las tortuganillas Ahora quiero escuchar todo Ah, este programa se va al demonio ¿Viste? Sí, no, la mierda rápida Tiene capacidad para derrapar Pero bueno, es diferente, mirá O en otro programa también lo hiciste Me sentiría muy mal No, no, no Recién vengo de otro programa Ah, bueno Abro el abanico Chicos Dale, más ¿Pueden poder hacer un par de preguntas? No No, no, vos no Sí, sí, pueden Por supuesto Dale ¿De qué vertiente de punk venís? Vamos a decir ¿Qué bandas te influenciaron? Esto, estás escuchando Ah, mirá Muy bien Es un cover que está en mi disco Pet Sementary de Ramones Que fue mezclado por Daniel Rey Que es productor de Ramones Y también escribió este tema Qué bueno Sí Ese fue el número uno Después, obviamente, tengo The Clash O Bascox Steve Littlefingers Ah, bueno La primera época del punk Del punk rock Sí, New York Dolls Total E-pop The Stoogies Esa fue mi influencia más fuerte del punk Y después, ya saltando para estas épocas Obviamente tuve bandas que Tuve como un salto muy derrapante del lado al otro Salté de eso a The Strokes Ok, sí, sí, sí Pero nunca llegaste a GBH Esas cosas No, porque ellos son más de otro palo Sí, es otro palo A lo sumo, por ahí me desvíen con Misfits O me desvíe con... Está bien Por ahí Ahí te iba a decir alguna otra banda Pero bueno Misfits es como la más power De la que me fui para ese lado Pero quizás Hay bandas como Blink Viste, esas más modernas Que también me gustan mucho Rancid También Pero no fue donde más me quedé Sonia y Derek Tienen denominador común Nueva York Nosotros con Luz No fuimos ni nani tampoco creo ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a Nueva York ¿Dónde hay que ir? Queremos hacer Un difusión parlante desde allá Queremos transmitir en vivo Desde este antro Que a nosotros nos encantan los antros ¿No, Luz? Dejá de mandar mensaje a tu novio No, me están avisando desde afuera Me están mandando desde afuera aún Es imposible decirte un solo lugar No, no, díganme ¿Dónde estuvieron? Cuéntame Por ahí se cruzaron Me muero Sí, estaría bueno O sea, yo estuve Bueno, voy bastante a Nueva York Pero ya sé A ver cuándo fue la última vez que estuve Y ya hace un año y medio más o menos que estuve Pero un lugar que me encanta ir Es una deli en el Bronx Que es de un amigo Hey, yo, man Aparte, o sea ¿Viste donde hicieron la película The Bronx Tale? El cuento del Bronx O algo así No, no la vi No, no Una de las películas así más famosas De los mafiosos y todo eso ¿No? Y bueno ¿Viste que vayamos ahí? ¿Estás seguro? Sí, no El Bronx, o sea El Bronx tiene el lado negro Vamos a decir así Tiene el lado que es el italiano ¿No? Y ahí en esta avenida que se llama Arthur Revenue Está ese mercado Que se llama Arthur también O sea, el mercado Y allá en el fondo En el fondo de todo Está la deli esa Que es buenísimo Cada vez que llego ahí O sea, me atienden De una manera increíble O sea, te sirven una O sea, de lo mejor que hay De comida italiana Pero típica, típica Es eso Está buenísimo Sonia, ¿dónde vamos? La banda ha estado de Clash también Oh, de Clash es lo más Mi corazón ¿Dónde vamos a Nueva York? Yo a Alice Village Yo viví en Nueva York Muchos años Y yo Mi lugar desde siempre Fue Alice Village Y lo va a seguir siendo A pesar de que cambió un poquito Se fue un toque la bohemia Pero Tienen lugares increíbles Describime ese lugar Quiero imaginármelo Alice Village Sí, fue la cuna de la bohemia Del arte, del rock Del punk rock Que durante los 70's Los 80's Siempre se mantuvo Como la cuna del arte Y hasta hoy Hasta hoy Y hoy también Y hoy también Y yo siempre Bueno, que voy Algunos lugares cambiaron Yo solía ir al Continental El Continental Pero yo siempre voy al Niagara Ahora que estamos escuchando De Clash Hay una esquina La avenida B No sé si la avenida A o B Y 7 Que están ahí a grabar Que está Una pintura gigante De Ay, ahora Joe Strummer Ah, mire que bueno Un gigante Una esquina Donde está Joe Strummer El gigante Y yo siempre voy a tomar algo ahí Como ¿No? Como acordándome de él Si te iluminan los Querés que volvete Es que estuve este año dos veces Y ya es la quinta vez Que voy a Nueva York Que es como Es mi casa O sea, estás acá de paso también No, no Vivo acá Pero lo que pasa es que En Nueva York ya hay algo Viste enlazado ahí Que para mí es especial Pero bueno Si yo fuera a Nueva York Siempre te voy a decir Que la primera que vaya Está en el Village No, está bueno El Village está buenísimo Aparte O sea, hay lugares Que todavía existen Que fue por ejemplo Donde descubrieron Donde Charles Chandler Descubrió a Jimi Hendrix Ahí Que es el Café Wah Claro Ahora no me acuerdo El nombre del bar Que era justamente Donde filmaron The Clock Orange ¿Cómo se llama? Naranja mecánica Sí, naranja mecánica Blue Note Tenés The Group Que hacen todas Banda de Soul Tenés Terra Blues Que es las cosas No, mejor Del Blues Que te vas a escuchar Está ahí Es increíble Todo el Village Es increíble Sí, la 14 para abajo Sí No, la verdad Que nos quedamos ahora Son, viste El Guiate El Guiate ¿Saben lo que es? Yo hablo real ¿Guiate? ¿Guiate? Guiate Guiate Guiate, guay, pero guiate De Nueva York Es una Las dos formas Se puede decir Es una guía De Buenos Aires Que ya ahora Que dónde es uso Con la tecnología Y todo el mundo usa Internet Pero nos llamo a ustedes dos Mi prensa todavía la usa Pablo no viene la guiate Y no, porque la verdad Que No todos tienen La app La app Bueno, después Ahora mi anécdota Que prometí que iba a contar Lo de mi auto Sí, pero yo me quedé intrigada Con una cosa Derek hablaba del punk Como Como algo muy cotidiano Con autoridad Claro, tal cual Bueno, si Vos hablaste de Clash Y de Clash para mí Si no fuese de Clash No sé qué sería de mí Empecemos por ahí O sea, musicalmente No sé qué sería de mí Si no fuera de Clash Porque me abrió la cabeza Totalmente Para todos los ritmos Yo nací en En el Bronx Claro, no Yo nací musicalmente Con Hendrix O sea, vi a Hendrix Por primera vez Y me partió la cabeza Fui ahí Yo tenía 11 años Trabajaba en una carpintería Con mi platita Fui, compré dos discos De Hendrix Uno incluso Producido por Tony Bon Jovi Que produjo Los dos primeros discos De De Los Ramones O sea, él es más Él estaba En toda la movida De CBGB Él estaba Porque en ese entonces Él era También Dueño del estudio Power Station Entonces era Que fue un estudio Muy importante Ahí en Nueva York Y nada Entonces yo nací Después O sea, renací en el rock Después de Hendrix Cuando escucho De Clash Por primera vez Pero me partió la cabeza De una manera Que no pude Nunca más fui el mismo Hablando de Ramones Bueno, yo tengo unas Fechas acá No es la próxima ¿No? Porque me dijiste No, no, tengo varias Fechas antes Pero esta me llamó Porque bueno CJ Ramón Esto es en Vas a estar con Varias bandas más ¿No? Sí, somos Expulsados Expulsados Voy a estar yo Y otra banda más Haciendo soporte Una de festival Digamos Que estamos haciendo Que lo cierra CJ Ramón Que también tocó Conmigo en mi primer disco Sí ¿Y cómo es tu contacto? Con Mariano Martínez En el segundo disco También de ataque ¿Cómo te toca vos el punk? Acá ya nos contó Que bueno De Clash No, no A mí también Es una historia muy larga A mí me atravesa Desde varios lugares No solo desde que Me amo esa música Sino que también Mis amigos Digamos Yo logré conocer A los Ramones Personalmente Y fueron como amigos También en algún punto mío Varios de ellos Esos eran argentos ¿No? Sí Es que sé Tenían varios lazos Y eran gente muy humilde Digamos Gente muy copada Y bueno Y CJ Digamos El que uno de los pocos Quedó junto con Marqui Vivo ¿No? Yo con CJ Lo vi varias veces Y voy a tomar cerveza Todo Viviendo en Nueva York Y bueno Después se dio Que pudo participar en el disco Y bueno Yo creo que Tiene que ver con lo que Significa estar dentro de la movida Que si vos no estás dentro de la movida No lo entendés O sea Viste Es familia Es familia Es familia Vos vas ahí Te tratan como Una princesa Viste Digo Acá Vos decís Pero el ambiente Son los que mejor te tratan Los que mejor te pagan Es una familia Entonces Para mí Más allá de que te dicen Bueno Si te haces más pop Si te haces más alternativo Pero yo siempre vuelvo a mi raíz Porque es donde yo me siento cómoda Donde tengo mis amigos Y donde Digamos Tengo una historia Que me une De calle De momentos de mi vida Donde estuve mucho más expuesta A situaciones Digamos Estar mucho más en la calle O O más difíciles Donde encontré una tribu Donde habitar Y ser protegida Totalmente sí Totalmente protegida Del mundo horrible Que estaba afuera Y que me estaba costando mucho Y Como la burbuja de contención Sí, sí Se armó una burbuja de contención Que te digo la verdad Que seguimos teniendo Veinte mil años Y seguimos Cagándonos la risa Lo mismo Y pasándolo bien El cuerpo envejece Pero el resto Nosotros estamos igual Bueno Pero mirálo directamente Mirá Parecemos más viejos Los otros Lo que pasa es que El pack te mantiene joven Sí Son caritas Estamos equivocando No es tan Como la gente piensa Algo tan así Tan cuadrado Tiene que ver con una Después Es como los clash Viste Cuando uno Yo me atrevo A ir hacia otros ritmos Si Joe Strummer No se avise O no se avise No se hubiesen animado A ir por otros ritmos Si hubiesen quedado nada más Que en los primeros discos No tendrías Lo que tuvieron No hubiese Ni siquiera Mano Negra Estamos hablando De bandas Que tuvieron una influencia Fundamental Mano Negra Estamos hablando De los fabulosos Skylark Estamos hablando de bandas Que tuvieron una influencia Bien profunda En esta banda de punk rock Que se animaron A tocar otros estilos Sí totalmente Me parece que Hay que salir del lugar seguro Salir de eso Y si O sea The Clash Tuvo esa influencia Pero creo que En la música De los 80 De los 90 Principalmente Creo que Que cambió mucho La música De los 90 The Clash Fue súper importante Para mí El movimiento punk Yo nací O sea Yo también O sea Cuando tenía 13 años Me fui de casa Con una cresta Fue uno de los primeros Cinco moicanos De Brasil Y eso significó Mucho sufrimiento Por un lado Y mucha diversión Pero mucha diversión Por otro O sea Diversión Arriba Sufrimiento Acabado Pero lo dijo muy cortito Es todo un movimiento social Sí Donde uno entra Digamos Es un movimiento social En mi caso particular Donde había un montón De cuestiones Que podemos hablar Durante horas Viste Te sentís más protegido En ese lugar Que en otros lugares Que son los típicos O sea Escuela típica Viste Quilombo Bullying Siempre es un lugar Donde Por lo menos Me pasó a mí Sentíme protegido Inclusive por los mismos Músicos de estas bandas Que no tenían Ningún tipo de Ínfulas estúpidas Ni nada Al contrario Te digo que cualquier Músico Digamos que no habés conocido Tiene más ínfulas Que estos Que estos flacos ¿Entendés? Y que Bueno Que tienen la altura De decirte Vamos a darte una mano O sea A mí mismo me pasó Con Ataques 77 Que me ayudan Me ayudaron En mis dos discos Y la verdad que Ahí te das cuenta De lo accesible Que son Y del tipo de gente Que es Hay una onda Dentro de este clima De hermandad Más allá de los quilombo Que se tiren con platos Que no se Tengan con los huevos De tocar juntos Lo que sea Siempre está Esta onda Que se genera En la música alternativa Y en el punk rock Que está muy buena De dar la mano Cuando estás allá arriba Bueno Hay una cosa Que es súper importante Creo que Resaltar Que el movimiento punk Tuvo algo Súper importante Dentro de la cultura Que nosotros vivimos hoy O sea Así como vamos a decir El movimiento hippie Tuvo una influencia importante ¿Entendés? El movimiento punk Enseñó A la gente La autogestión O sea Antes del punk No existía Gente que hacía Revistas Fanzines Fanzines O sea No existía Hacer un sello Todo lo que es indie Nace del punk O sea Todo lo de tener Tus propios sellos discográficos O sea Nació en el punk ¿Entendés? O sea Y eso es algo Que creo Que fue fundamental O sea Antes la música Estaba Era Tenía como dueños Vamos a decir así Los grandes sellos discográficos Pero el punk rompió eso Dijo La verdad que no necesito No te necesito Y eso fue fundamental Para lo que es la música hoy O sea Más Tener la posibilidad De poder promocionar Tus cosas hoy En internet Y todo eso O sea Es como que Es el lugar del punk Y que después Bueno También se diversificó En lo que fue La música alternativa Ya en el 90 Entraron los músicos Con influencias Y Pearl Jam Stone Temple Pilots Digamos The Cure Que serían Después del post-punk Que vino The Cure Y J.D.V. Es como una segunda escuela Es como otra oleada Claro Pero estamos hablando Después se refinó Porque tuvo influencias Del pop y del punk Pero digamos Sigue manteniendo una esencia Wow, loco Esto es una escuela Estamos mirando Así como un partido de tenis Derek López Con Sonia Y yo también Hice radio Muchos años No, por eso La tribu Rock and Pop Y acá hacemos un programa Después ¿Qué tienen que hacer? A mí me da vergüenza Ya seguir hablando Yo me quiero ir Ninguna vergüenza Pero por favor La verdad que para nosotros Que estamos comenzando Igualmente hace bastante Que estábamos Yo también Estamos en el ruedo Hace Somos gente mayor Somos gente grande En esto Como que me dan ganas De nunca Fuera de jodas Siempre a veces jodemos Que nos venga a buscar Una radio grosa No voy a nombrar Pero en ese lugar Por ahí yo siento Que te bajan línea Acá nosotros tenemos La libertad Que nos da el under De poder hablar Lo que querramos Tampoco decís Tantas bolodeces Pero a eso nos vamos a la mierda Pero digo No nos bajan línea No tenemos pauta publicitaria De decir Mirá ahora tenés que hablar De esto De esto no hablés Acá podemos hablar De lo que querramos La verdad que Agradezco mucho Este lugar que tenemos No sé si algún día Llegamos a una radio copada No sé si voy a querer Estar ahí Porque creo que acá Por ahí ustedes van a seguir Creciendo, creciendo, creciendo Nosotros no vamos a seguir Acá Y no nos importa Porque realmente Queremos estar acá No, lo importante Pero que sigan viniendo Ustedes No, sigan viniendo Lo importante es gestionar Yo en mi caso particular Estoy comenzando Ah, bueno, comenzando Ya está hace un tiempo Una productora Junto a Pablo Noguera Que está acá Llegando a ver en la prensa Un placer Al fin nos conocimos Ah, no, ya nos conocimos En el Samsung Sí Y estamos realmente Con la productora Tratando de generar Bueno, esto de generar Espacios nuevos Desde el lugar independiente De promover Cada vez que me encuentro Con gente, digamos Que tiene que ver Con medios más grandes Que sé yo Hablo muy sinceramente La verdad que no tengo Más ganas de caretaje No tengo ganas De que haya intermediario Yo tengo ganas De que sea así Con lo que yo hago Y con los artistas Que yo traiga Tiene que ser de esta manera De esta manera transparente Entonces trato de generar Y bueno, estamos generando Espacios nuevos para tocar Y bueno, tratar de No pagar para tocarlo Sí, bueno, por ejemplo Es un tema Es un tema Eso va a ser muy difícil Sacarlo ahora Va a estar tres horas Que va a ir a tocar Y generar un compromiso Desde el artista mismo Porque tampoco es cuestión De que no se comprometa Con nada Y también de nosotros Y de los lugares Pero más allá de eso Que va a ser como Luchar contra Molina de Viento Pero se puede Hay que hacerlo Gestionar lugares reales Y mover Y mover Y crecer Y crecer Y crecer Para poder transmitir Algo real Y eso es lo que yo Digamos Por eso suena muy utópico Pero hasta donde llegues Pero siempre hay que llegar A un lugar real Es que si no intentás Es como hoy hablábamos Si tenés esos ideales Que quedan solamente en la almohada No lográs nada Salí, luchá Dátela Después si no pudiste Te quedás tranquilo Tranquila Que lo intentaste Mira, yo siempre digo así Mira Los sueños son Son como el agua Cuando estás parado Se pudre Es así No hay que dejar parar Hay que seguir Hay que seguir adelante Hay que creer Fundamentalmente creer Que podés O sea Y desde Lo que decís De la sinceridad De ti mismo Aparte hay otra cosa O sea Cuando miras para atrás Yo digo eso a todo el mundo Cuando miras para atrás Y Y podés tener un referente ¿Sabes? Decís ¿Sabes qué? O sea Me costó Para llegar donde estoy Sea donde estés O sea Tengas 15 años 16 20 30 50 O 70 Si ya tenés algo De referencia Te vas a dar cuenta Que ya resolviste problemas O sea Que tus dificultades Que parecían Antes Interesponibles Las pasaste Y llegaste A donde estás Y Cuanto más Referencia tenés De eso De que más Te das cuenta Que sos una persona Que resuelve problemas ¿Entendés? Porque A todo el mundo Siempre digo O sea Cuando miras para atrás Podés decir que Resolviste tus problemas En un 70 50 En un 80 O 90% O en un 30 Y la gente Normalmente me va a decir Y mira Un 70% 80% Y 90% Entonces Si el porcentaje De resolución Que vos tenés Como persona Demuestra Que tenés Una capacidad De resolver O sea Ni te preocupes Con el futuro Porque lo vas a resolver ¿Entendés? Ninguna No te pongas Ansioso por el futuro En primer lugar Porque vos generás futuro Y del punto de vista Que estás generando futuro No hay que tener miedo Del futuro Es así Nada Y el futuro ¿Cuándo es? Ahora El segundo que viene Este segundo Este segundo Ahora 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 Yo arranqué a Silvia Sí Directamente Arranqué con filosofía Bueno Vamos a una tanda Vamos a tomar un poco de agua Yo no doy más Vamos a escuchar un poco de Sonia A ver ¿Qué querés escuchar? ¿Qué tenemos ahí de intenso? A ver ¿Qué tenés? Decime lo que tenés Y lo largamos Disparalo Ahí está Con Mariano Martínez Ataque Bueno ¿Vos también hiciste radio? Por favor Vamos a la tanda Presentame todo Dejo acá Bomba de fuego Junto a Mariano Martínez Ataque 77 Y bueno Y yo a Sonia aquí les habla Y volvemos No es lo que pasa Ni lo que pienso Es que no sé ya Qué decirte Apenas entró Y tu mirada Que no parece Estar tan feliz Y ya no sé Más que hacer Parece que nada Te viene Bien Otra vez Vuelvo a la misma situación Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman adentro Bombas de fuego Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman No tengo ganas Ni tengo tiempo Lo puse todo Y creo Vos también Yo no te juzgo Y no pretendo Solo quisiera Pase en mi interior ¿Y para qué tanto hablar? Si la pelea se va a desatar Te pido que no la sigas Estemos bien o no estemos Más otra vez Vuelvo a la misma situación Bombas de fuego Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman Adentro Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman Adentro Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman Adentro Bombas de fuego Alrededor Palabras que queman Vuelvo a la misma situación Bombas de fuego alrededor Palabras se queman adentro Bombas de fuego alrededor Palabras se queman adentro Bombas de fuego alrededor Palabras se queman adentro Palabras se queman adentro Palabras se queman adentro Opina, comenta o simplemente saluda Facebook, EQ Radio Face Twitter, arroba EQ Radio Net Aire, arroba EQ Radio Punto Net EQ Radio, sonido en equilibrio ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? EQ Radio 12 menos cuarto de la noche Seguimos aquí compartiendo un programón La verdad, un día con Derek López Bloque Musical, Sonia Yamak La verdad, es un partido de ping pong Nosotros estamos de palo La verdad que los de afuera son de palo Pero la verdad es un placer realmente hablar de música Escucharlos a ustedes que han estado por tantos lugares Que han vivido cosas buenas, cosas malas seguramente Porque de las malas experiencias me parece ¿Nos metemos un poco ahí? ¿De las malas experiencias uno aprende? Más vale Donde más se aprende capaz No sé si donde más se aprende Depende como vos lo tomes Si lo tomás como algo para aprender está bien Si no, seguís pisando el mismo palito siempre Depende Yo diría que no existen cosas malas O sea, para el aprendiz Solo existen cosas buenas porque está aprendiendo Así que, o sea, es mi filosofía Pienso mucho siempre de manera súper positiva No creo en la negatividad O sea, me parece que pensar de manera negativa Bueno, atrae Viste que recién hablábamos de que De que uno está generando el futuro ahora Y el ahora, o sea, cuando pensas de manera negativa Estás generando futuro negativo O sea, creo en eso En las energías Claro, más que eso O sea, para mí, o sea, el momento es un campo fértil En el cual plantas semillas Y tus semillas pueden ser de amor Pueden ser de odio Pueden ser de mentira Pueden ser de verdad Pero una cosa es cierta Si plantas ananá No vas a cosechar banana Así que Con razón Mucho Mucho cuidado con lo que Con Mucho cuidado con la cualidad Y la calidad de tus pensamientos De lo que decís a vos mismo ¿No? Porque uno tiene la tendencia O por lo menos Lo que uno está Programado de alguna manera Con todo el El contexto religioso Que nosotros hemos crecido Son, mira Son dos mil años De, you know De influencia Sobre un De una manera de pensar Y Y la culpa Y que el bien Y el mal La pelea El ser o no ser Y tal Para mí, o sea Realmente Ser o no ser No es la cuestión Como decía anteriormente Porque si existo Lo soy Y después como decía Descartes O sea, pienso y luego existo No, no, no Existo y luego pienso ¿Entendés? O sea, el existir Te pone en un lugar Muy, muy, muy importante Te empezás a entender Como un individuo Que es único Pero único En este universo ¿Entendés? No existe Un granito de arena Que sea igual al otro Así como no existe Un planeta igual al otro Así como no existe Una persona igual al otro O sea, sos único En el universo Pero cuando digo universo Pensá que es infinito O sea, entonces Todo es importante Todo es súper importante Entonces Si no te estás dando valor Si no te estás valorando Bueno Empezá a valorarte Porque sos único Y sos importante Qué sé yo Y hoy, digamos Sonia, ¿qué pensás? Estamos acá en este momento Casi 12 de la noche Y te quedás, viste Como diciendo La verdad que Es que lo que pasa Es que te digo Yo arranqué un día Con una charla metafísica Muy grande Muy grande Muy grosa Con un médico Le di un libro Que se llama La enfermedad como camino Que tenía yo Porque yo soy profesora De yoga Así como me ves Recibida Pero que no Claro, lo que pasa Es que en este momento No lo estoy ejerciendo Al 100% Lo estoy ejerciendo Desde el canto Desde las clases Desde el canto Pero hice el máster En medicina yurveda Y todo eso Así que yo entiendo Perfectamente lo que estoy diciendo Y arranqué el día Hablando sobre Todos los temas De vibraciones Y bueno Es el viaje Que nos pegamos Los packs Pero bueno Nada También Yo entiendo perfectamente Y obviamente Estoy de acuerdo Con lo que dice él Es para hablar Miles de horas Muchas horas Los quiero devueltar Los quiero devueltar Para hablar miles de horas Y sí Definitivamente Bueno Uno es lo que es Y también trata de Es importante empezar A conectarse Con el alrededor Como entenderlo Como un todo general Que no está separado De uno Pero bueno Te tiro esa Y tenemos que seguir No, no, no Pero yo de acá me voy Me subo al auto Y no sé ¿Dónde voy? Claro, pero todo esto Empezó antes de empezar El programa Con Juaco Nuestro operador Que se va a Perú Si querés te digo ¿Dónde vas? O sea, podés Te movés y moverte Exactamente Te movés y moverte Bueno, todo empezó Claro, porque Juaco Ya lo dijo Yamiro Cuay Travelling without moving Tiró ahí una data Yamiro Cuay Ningún boludo No, no, no Bueno Vamos a la parte formal De esto Quiero fechas ¿Dónde te vamos a ver? Sonia También a vos Derec Díganme ahora La parte formal Bueno, yo toco Muchísimos acústicos Porque no siempre Es posible llevar Toda la banda No siempre, digamos Tenemos como una especie De idea De que si no vamos A sonar bien Tratamos de no Exponernos A sonar muy mal Así que Yo voy a tocar acústicos En aquellos lugares Que por ahí no están No tienen la envergadura Como para que vayamos Con toda la banda Voy a estar tocando Mañana En Fusión Fusión Bar No, esto es el jueves En Fusión Bar ¿Cómo se llama? Super clásicos Super clásicos Satisfaction Club social Club social Más largo posible La fiesta Pero ¿Sabés lo que pasa? Que los acústicos Están buenísimos igual Están re buenos Porque llegás Desde donde creaste El tema Y Después voy a estar tocando El viernes En San Miguel También un acústico Presentando mis temas Y difundiendo Las otras fechas Y el 18 En el club artesanos En San Fernando Y después Directamente salto Al 26 de octubre Con Motorama Ahí sí Una fecha eléctrica En el ultra bar Una banda de rockabilly Muy buena Y después Soporte de C.J. Ramón Y después de eso Me voy de gira Del sur ¿A dónde te vas? Agua Bayablanca Agua Bayablanca Apunta A Punta El Tator Y Vienma Y Carmen De Pagatáones Muy bien Que bueno Un montón de fechas Buenísimo Yo recién Llegando acá Recién mudándome A Buenos Aires Así que estamos Preparando algunas fechas Para octubre Muy bien Probablemente La primera fecha Va a ser allá Por el 10 En En Bitflow Es más o menos Estamos Justo hoy Empezamos a hablar Sobre el asunto A ver si Si coordinabas Con un viajecito Que tengo que hacer afuera Ahí te lo rompiste Los oídos Muy bien Dale Córdoba La vuelta de Inicieto Ahí es No me lo olvido más Sí, ya quedamos Gracias Cuaco Sí, pues La peladora De todo volumen Y bueno Y entonces Ahí no Ella paraba Guarda, guarda Despacio Si vas a hablar Avisanos 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 Acercamos todos Ah, ¿Van a estar filmando? Sí, voy a estar filmando También un evento Que van a hacer ahí Y el día 25 O sea, que la idea Es justamente Hoy Este 25 de septiembre Este 25 de septiembre O sea, la idea Es filmar un poco Un video De una de las canciones Del disco Que se llama Cambiar el mundo Justamente Que es un funk Así que Con bastantes caños O sea, está bueno Muy bien Y nada Vamos a estar haciendo Algunas cosas distintas Pero esto recién empieza Voy a estar acá Ahora en Argentina La verdad es que estoy Súper feliz De haber mudado para acá Fueron muchos años afuera Y bueno Vos sabés aquí Por más que sea brasilero O por más que no No tenga fronteras En realidad O sea, yo acá en Argentina Me siento súper cómodo Como uno más De aquí de Argentina Bueno Nos vamos a la tanda Y volvemos 10 minutos Para cerrar Nos vamos Obviamente Tu tema Vos los quisiste Vos los quisiste Vos los tenés Obviamente Son locutora también O hiciste radio Despedí la tanda Con tu tema Nos vamos Escuchando Bueno Entonces nos vamos Escuchando este cover De Ramones Pet Cemetery Mezclado por Daniel Ray Y escrito por Eli Didi Ramón ¡Gracias! Pet Cemetery Don't want to live my life again Follow Victor to the secret place This ain't a dream I can't escape Melissa fangs and the clicking of bells Spirit moaning and man the dumb stones And then I want the moon is bright Someone cried something ain't right I don't want to be buried In a pet cemetery Don't want to live my life again I don't want to be buried In a pet cemetery Don't want to live my life again The moon is full The air is still I love the southern I feel a chill Victoria's screaming Flesh is running away Skeleton dance I curse these days And the night when the world is full Ya casi llegando a las 12 de la noche La verdad se está yendo Otro día Pasamos una velada La verdad increíble Acá con Sonia Con Derek Nani ¿Cómo vas a ir? Ingresando ahí La verdad que bueno Luz Un lindo programa Uno de los Abríle el micrófono Acá a la señorita ¿Por qué tenés cerrado Mi micrófono? Hay un problema personal Sí, me parece que pasa algo Seguimos afuera Ay, ya lo sabía Menos mal que bajaste el volumen del retorno Ay, sí, gracias Joaco Queríamos agradecer a todos los que estuvieron ahí del otro lado También los que nos hacen el aguante de a poco ¿Hace cuánto que estamos ya? ¿Ocho meses? ¿Seis meses? Bueno, yo en esta radio ya van a ser dos años, ¿no? Desde que empezamos La verdad que cada vez está creciendo de a poquito Es con esfuerzo Hacemos lo que podemos De a poquito, la vamos remando Claro, de a poquito vamos tapando un poco los huecos Los cables Pero nadie se quedó pegado Todavía Así que queremos Con simpatía llegarán lejos Así que Me parece que sí, ¿no? Así que ya está Es como, viste, el feo que la rema para Con guitarra la linda Era simpático Siempre, sí Pero la simpatía puede más que todo Totalmente, o sea, es así Gracias por levantarme Conquista todo Vamos, vamos que podemos Conquista todo Menos la chica que está en pareja, ¿no? Bueno, a veces también No, también Porque me gusta una No voy a despejarme Está con un problema personal, ¿eh? Entonces, hace unos días Sí, me gusta una chica Que está en pareja Es un conflicto Es conflicto Claro, ¿para qué buscarte el problema? No se busca eso A ver, ayúdenme Aconteció ¿Vos buscás al que está casado Al que está en pareja? Apareció, se te cruzó Derek, ayúdame en esta No, en serio, apareció ¿Qué? Acontece, acontece Y puede pasar Sonia quiere decir algo Está... No, no, no ¿Flashás, sí, loco? ¿Flashás? Este, sí, bueno ¿Qué vas a hacer? Si flayaste, flayaste Podemos tener que resolver ese moño Sí, no, igual no me da una Después, si tenés ganas de meterte un quilombo Te metés Pero después Pero qué lindos quilombos Obvio, ya Si no hubiera quilombos No sería divertido Por eso Si me busco la fase De la gorda mamá No, no, no Esta, eso, viste Los sentimientos No hay que ir en contra De los sentimientos Muy bien Te mandás Si te dice que no Volvés a intentar Si te dice que no Volvés a intentar Y hasta que te vas a decir que no Y así llegaron las dos Ya te vas a calzar Y vas a ver a otra Y sí, claro, bueno Pero Bueno, no vamos a entrar Es más amoroso Está sufriendo este chico La verdad lo está pasando muy mal Estamos pasando todos muy mal Por él Encima te vas de via... Que no está escuchando, loco Pero bueno, no importa Vamos con Derrick y con Sonia Necesitamos una serenata La verdad, bueno Será La verdad, la semana que viene Tenemos un programa Muy, pero muy Muy grosso Ya cada vez Estamos más cerca De la transmisión Del Music Alive Festival Ahí en el Samsung Studio Vamos a estar La verdad, una fecha muy linda Que se viene La verdad que la gente Del Samsung Studio Y de Music Alive Confiando en EQ Radio Una radio under La verdad que nos abren Las puertas del Samsung Es para nosotros un placer Vamos a estar ahí filmando Sacando fotos Comiendo las pizzas De los camarines Molestando Molestando a los músicos Molestando a los músicos Pero bueno Siempre lo hacemos Con el mejor cariño Y como dice Derrick Con respeto Con simpatía Con simpatía No, con simpatía Llegamos y Creo que se pueden lograr Buenas cosas Ya 12 de la noche Como siempre decimos Muy buenos días a todos Porque estamos comenzando Una nueva jornada Llegamos Derrick Llegamos Sonia Ya es otro día Ya es miércoles Mitad de semana Así que es mitad de semana Para los que laburan Como yo De oficina careta De lunes a viernes Ahí está 12 de la noche Sonia 12 de la noche Así que muy buenos días Sonia Muy buenos días Derrick Amanecimos juntos Amanecimos Qué lindo Mirá que Qué lindo Así que Bueno Nos vamos escuchando Derrick Que nos va acá Gracias de vuelta Derrick Gracias de vuelta Sonia La verdad Un programa loco La verdad Es increíble Lo que vivimos hoy Hablamos de todo La verdad Creo que nos quedaron Creo que fue una entrevista Diferente Creo que tratamos De hacer algo diferente Salir del lugar común Hasta sabemos Lo que comió Sonia Al mediodía Eso es lo que más Queríamos saber La tarta de zapallitos Y que hace Y yoga También Profe de yoga Bueno Derrick El aire Mi nombre es Mariano Franco Luz Luz Nani Vicky A la distancia Joaco Gracias También ahí Amalia Está rico el agua Muy bien Pablo Pablo Bueno Dos locutores Está bien Ya tuvo acá la oportunidad De cerrar los bloques Sonia Yo me despido El aire es tuyo Ya sabemos qué tema Ya sabemos el tema Yo me saco el auricular El aire es de Derrick Ok Está el placer De estar bien sintonizado Aquí en EQ Radio Ahora vamos a escuchar ahí Nada más y nada menos Que cambiar el mundo Canción nueva ¿De quién? De mí mismo Derek López Vamos ahí Cambiar el mundo Del disco Seria Star Sigo de esa banda Surge aquí Y no va a parar 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 El querer Es prohibir Prohibir aquí Es porque la hora vale todo si No va a parar, no va a parar No va a parar, no va a parar ¡No va a parar! ¡No va a parar! ¡No va a parar! ¡Hey, DJ! ¡Tale el toque a este mundo ahí! ¡Entre que cabe todo mundo a ser! ¡No va a parar! ¡No va a parar! ¡No va a parar! No va a parar. 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 Siento frisa y no puedo escapar de tu amor como si fuera una celda. Sin quererte fui queriendo más, me voy a la vida mucho más. No sabes que juntos podemos estar hasta el final de los tiempos. Sin quererte fui queriendo más, me voy a la vida mucho más. No sabes que juntos podemos estar hasta el final de los tiempos. Sin quererte